Mucha gente aprende idiomas porque los necesita y es el caso por ejemplo del inglés que lo aprendemos desde el colegio o el francés que son idiomas que para cuando uno es adulto lo necesitas para la vida prácticamente y sobre todo para puestos de trabajo ahora ya prácticamente piden mínimo un C1 de inglés o de francés dependiendo. Entonces como tú decías en el caso del japonés las motivaciones son otras y cuando uno avanza, cuando uno avanza en el aprendizaje y ya va adquiriendo un nivel de poder hablar, de poder leer es una habilidad realmente difícil de adquirir y esto yo siempre digo que es un arma de doble filo porque el japonés es muy de nicho, es algo muy 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 concreto y como digo es un arma de doble filo porque por un lado si uno quiere vivir en España por ejemplo no vas a tener unas grandes oportunidades laborales porque realmente el japonés no te lo van a pedir pero por otro estás haciendo algo que estás consiguiendo una habilidad que tan poca gente tiene que cuando esa habilidad haga falta y haga falta tú vas a ser el único en la lista o de los pocos de la lista entonces vas a estar el número uno y eso es complicado por eso yo siempre digo que es un arma de doble filo y cuando los estudiantes aparecen desmotivados diciendo eso claro es que no me va a valer para nada yo siempre pienso eso no lo sabes, eso tienes que esperar, de momento practicar, hay mucho que puedes hacer por tu cuenta no necesariamente estando en Japón, el estudio de vocabulario, el estudio de kanji, leer un montón todo eso lo puede hacer uno en el salón de su casa, no hace falta estar en Japón evidentemente estando en Japón los estímulos son otros, ves mucho, oyes mucho pero bueno, ahora si no es posible por las razones que sean, creo que por tu cuenta puedes hacer mucho avanzar y cuando llegue la oportunidad que se presentará utilizar todo el conocimiento que has sido adquirido